Deja que les muestro que estamos haciendo El material que les mostré hace rato Así vamos colocando estas postas Me falta el pedazo de la banda ahí Esto así va quedando El chalán lo metió Un chingo de clavo ahí, ahí se mira Así va quedando Ya están listas las postas Nos falta el riel Pero trajimos el riel Pensemos que traían los clips Los caps, todo eso Pero no, solo el riel traía Entonces Ahora se fue el patrón a traer Nos falta ahí, son dos Y aquí Ahí ya se va quedando No, no se mira el coque Así es como quedó El Lenny Estoy esperando a traer Si, sí, sí Y eso vaCHate No se mira el coque